¡Hey familia! Amigos de Monterrey, déjenme decirles que tenemos una distribuidora por parte de mis amigos de Emily Vargas Así que mis amigos, haz un pequeño panedito por allá de este lado, estamos entre Juárez, que viene siendo esta avenida Juárez y Allende Así que bueno, déjenme decirles, tenemos de todo, ropa, calzado y muchas cosas más Acompáñense a verlo para que vean todo lo que tenemos ¡Adiós! Oye pues ya nos encontramos mi querida Eli, aquí adentro, vamos a ver que es lo que tenemos Porque vas a encontrar calzado, tenis, mochilas y muchas cosas más, así que ¡vamos adentro! Amigos van a encontrar tenis impresionantes para dama como estos ¡Suscríbete al canal! 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 chamarras para mujer, pantalones apropados, mallas, mochilas para niñas, mochilas para los muchachos, para los niños, entre otras muchas cosas, gorras también muy bonitas con diamantitos, así que Beli, ¿qué te pareció? Todo súper excelente porque hay de todas las tallas, de todo el número de calzadas, así que aprovechen todas las ofertas que nos tiene la amiga Emily Barca. Así es señores y señores, y pues bueno, estamos festejando el noveno aniversario, mi querida compañera, que por cierto si Dios quiere vamos a estar en otra bodega más de Emily, el próximo sábado para que nos visiten, que está ubicada en Guadalupe, ahí les vamos a dar la información, atentos a las redes sociales de Emily Barca porque vamos a publicar en donde vamos a estar cerrando este gran evento este próximo sábado, no te lo puedes perder que va a estar Naili y el tremendo Charlie Martínez, así que los invitamos hoy aquí en esta plaza increíble que está ubicada en Juárez y Allende, Juárez y Allende los esperamos, vámonos